Gracias por su asistencia. Bueno, los saludo de todo corazón, veo rostros de todas las edades y sobre todo de todas las expectativas. Voy a tratar de caminar por ese imaginario sendero que logre decirle a cada una de esas expectativas alguna cosa útil. Según los restos, disculpas por mis carreras ya famosas, pero estamos a tiempo para cumplir el cometido de esta tarde. Bueno, una nota sobre la presentación del currículum Pestasolianas, Pestalociana, de Pestaloci, uno de los pedagogos modernos nacido a fines del siglo XVIII. Y lo otro es cuando dice que trabajo con las herramientas metodológicas del GHPP, eso no es un insulto. Es el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, gracias al cual y en nombre del cual estoy acá. Es una experiencia de ya más de 30 años, desde que en el 1975 Oliver Lucía Zuraga y Alberto Echeverry lanzaron la pregunta por las razones por las cuales el maestro es considerado en nuestra cultura un ciudadano, peor que eso, un intelectual de segunda, un trabajador de lo cultural que es el instrumento, el operador, el técnico de saberes mayores que otros diseñan para la escuela. Esa pregunta formulada por dos licenciados de una facultad de educación con especialidad de filosofía de letras, la especialidad de filosofía, perdón, filosofía de historia, la especialidad de filosofía de historia les permitió plantearse la pregunta y dentro de los autores que leían apareció Foucault. Hace 30 años, no era moda, yo recuerdo todavía que algunos personajes, bueno, este es ya fallecido, alguien como León Zuleta, que fue fundador del movimiento homosexual de liberación en Medellín, en esa época, se sentaba con algunos de nosotros en los prados de la Universidad de Antioquia a traducir el vigilar y castigar que acababa de ser publicado en París. Entonces, en ese momento no era un asunto de moda, sino de puertas que se abrían y estas cosas, esta herramienta de trabajo de Foucault que hoy la hemos reelaborado de maneras extrañas, imaginativas, era la obra donde esa pregunta por la condición subalterna del maestro y de su saber, del saber pedagógico, encontraba herramientas para formularse de una manera distinta. Distinta quiere decir que la respuesta usual venía de la sociología, diciendo los maestros son personas de baja extracción y por lo tanto su nivel cultural es apenas el necesario para que sean los transmisores, los instrumentadores de unos útiles diseñados, como les decía, fuera para ser aplicados, incluso el inusto de Pestalozzi fue uno de los primeros que acuñó la expresión de... la pedagogía consiste en construir un método a prueba de maestro, es decir, unos instrumentos que pueden ser aplicados por cualquiera que con un mínimo conocimiento los mueva a pesar de su propia o ignorancia o debilidad o falta de capital cultural, diría Bordeaux, en fin. Entonces, y encontrar eso en la historia, es decir, encontrar que esto es una condición moderna, una condición, y si pensamos la modernidad como lo hacen los filósofos comenzando, bueno, muchos ya hoy, la modernidad la sitúan hacia los siglos XV en adelante, desde el siglo XV en adelante, es una discusión larga, pero es importante porque sobre todo en pedagogía, nos han dicho, lo más moderno es lo reciente, entonces, ¿cuál es lo más actual y lo más novedoso en pedagogía? Y al maestro se le exige que sea innovador y entonces, no, eso es tradicional y eso es peor que inventar la GHPP al profesor, es declararlo de suelto y por fuera de la verdad que es lo que es lo más reciente. Situarse, y esta es una introducción a la discusión de hoy, en la modernidad significa, en pedagogía y en el pensamiento, desde el siglo XVI, digamos que, en términos de la escuela, cuando, XV o XVI, cuando, por procesos históricos, el nacimiento de las ciudades, el capitalismo comercial y la necesidad, entonces, de empezar a tener que capacitar a las masas trabajadoras, a los hijos de las masas trabajadoras, en medio de una disputa de religiones fantástica, la reforma protestante, que dice, la Biblia tiene que estar al alcance del pueblo, los católicos, les pongamos escuelas, los católicos compitamos con las escuelas protestantes y eso dispara, de lado a lado, pensadores que empiezan a diseñar ese método que permita, como decía Comenio, enseñar todo a todos. Ya saben, enseñar todo, gran pregunta, todo, no se puede, pero entonces debe haber algo esencial o elemental o seminal, nuclear, que la pedagogía permita aislar y a todos, pues, identificar y seleccionar y a todos lo mismo, todos, bueno, todos, hay hombres, mujeres, hoy pensamos menos que antes que hay diferencias de capacidad intelectual entre hombres y mujeres, pero en el siglo XVI había que adecuar la pedagogía, no sólo a las edades, sino a los géneros, y ese todos, enseñar todo a todos, entonces, cómo dosificar el todo y cómo dosificar el todos ha sido el trabajo de la pedagogía moderna del siglo XV. Eso es, para que no crean que ser moderno es ser de Altier, o si Altier es el siglo XV, de acuerdo. Bueno, esto está al revés, por si no se dan cuenta, usos del enfoque arqueológico, esto es el título, y la charla también, usos del enfoque arqueológico para la investigación educativa, y está al revés, porque quiero comenzar al revés, normalmente, y esto es expresamente pedagógico, normalmente, el profesor echa su rollo y los estudiantes al final preguntan, pero como el profe Rafael me contó que una parte de ustedes, los grupos, los semilleros, han hecho juiciosos la tarea de leer el texto que está detrás de esta charla, tiene otro título, pero es el que les pasaron a ustedes, que se llama De los usos de Foucault para la práctica pedagógica, con un subtítulo provocador, un saber sobre por qué no funciona la escuela, y bueno, ahí hay unas terminologías, entonces, lo que quiero hacer al comienzo es, primero, oírles a ustedes, o preguntas, o bien términos de esa lectura que hicieron, que les hayan molestado, que no hayan entendido, o que les hayan interesado, hacemos un poquito de lluvia, de ideas, ahí, y a partir de eso, organizamos la charla, ¿les parece? Entonces, como decía Rafael, estamos conociéndonos, y ese creo que es un buen modo, de modo que quienes hayan tenido algún interés en el texto, pueden, antes de comenzar, decir que lo entendieron, o que les gustaría ver más claro, si, levanten la mano y entonces vamos haciendo la fila, uno, dos, tres, cuatro, vuelven, en ese orden, Tengo una pregunta, en la parte del documento que se menciona, dice, si no que dice la verdad, sobre cómo la escuela produce la verdad, sobre cómo funciona esa máquina escolar de hacer estudios por medio de la verdad, esa distancia es política, esa es mi pregunta, ¿cómo llega a esa conclusión? de que esa distancia que hay entre la verdad, y la verdad que se maneja en la escuela, es, es, el problema es político. ¿Quieres volver a leer el párrafo completo para que lo situemos todos en el contexto? En la segunda página, el segundo párrafo dice, pero hay una infinita distancia en que separa a un experto fucultiano de otros expertos, y es que la verdad que aquel piso no es la de los contenidos que debería difundir la escuela, ni de la misma forma de enseñarnos. Ya, entonces. Y ahí tiene los párrafos. Entonces, ¿para qué sirve Foucault? Foucault, ¿cómo podría ayudar? No vamos a hablar de Foucault, pero digamos, para introducir un poco el tema, no es Foucault, pero digamos, ¿por qué el pensamiento que nace de este autor, cómo lo usamos? Entonces, la primera expresión es, un experto fucultiano, es decir, yo soy maestro por maestro de universidad, no soy maestro ni de preescolar, ni de básica, ni de media, soy un experto, un investigador, pero ¿qué diferencia un experto fucultiano de otros expertos? Y eso tiene que ver totalmente con el título paradójico de Un saber por qué no funciona la escuela. Bueno, la pregunta no la voy a contestar toda ya porque ocuparía toda la charla y todavía hay personas en la fila de espera, pero para introducir el párrafo completo y presentar el panorama del problema, como tú lo preguntas, entonces, ¿un experto fucultiano cómo se para frente a la escuela? Foucault, diríamos que radicaliza la idea de que las verdades son históricas, ¿sí? Y se pregunta, en este caso, el experto fucultiano, no por qué verdades son necesarias para la escuela o qué verdades debería enseñar la escuela, es decir, los contenidos, contenidos de verdad, sino que el, ni tampoco cuál sería el mejor método para enseñarlos, dice el párrafo, sino que el experto fucultiano diría la verdad, entre comillas, digamos, nuestro análisis investigativo, la verdad en ese sentido de hipótesis, la hipótesis que planteamos sobre la escuela, es sobre cómo la escuela produce la verdad, es un juego de palabras, pero nos interesa ver cómo la escuela produce la verdad, sobre cómo funciona esta máquina escolar de ser sujetos por medio de la verdad, esa distancia es política. El párrafo continúa y habrías encontrado una primera explicación a eso, y es, es decir, un experto normalmente lo formamos en nuestras universidades para que organice bien la escuela y para que todo funcione y en la medida en que el experto es más experto, es decir, gana más plata y está en un puesto más alto y tiene más poder de decisión, debería garantizar, el Ministerio de Educación debería garantizar el funcionamiento óptimo de todo el sistema escolar, es decir, la idea de simplemente de un aparato que, para el cual un funcionamiento, un disfuncionamiento, una anomalía, serían intolerables. Son intolerables. Así es la lógica en la que los maestros, por ejemplo, y con todo el respeto, sindicalizados, todo el tiempo le están echando en cara al Ministerio, miren, esta vaina que ustedes han hecho como sistema es un desastre, nos llega la plata, los recursos, no sé qué, ustedes nos han prometido toda la gratuidad, la cobertura, la calidad y eso se cumple a medias. Entonces, el mal funcionamiento se explica como una serie de culpas que vamos a detener más adelante y es algo que es detestable y que hay que sacar. Pero todos, sobre todo los maestros que lo vivimos en la cotidianidad, sabemos que no funciona. No funciona como el Ministerio dice, no funciona como los organismos internacionales pretenden, no funciona siquiera como el rector de un colegio se imagina, no funciona ni siquiera como el propio maestro ha diseñado todo. La pregunta a la luz de ese modelo es, esto es un desastre, apague y vámonos, ¿qué hacemos todos aquí? O es que vivimos como, perdonen la expresión tan cruda, tan cruda, no es cruda, vivimos como los buitres de nuestros propios desechos. Yo no quiero pensar así, ni que la vida escolar y el destino de la pedagogía sea pensada, yo no, pues me refiero a ese experto fucoltiano, su mirada no sería decir, miren, aquí están todas las disfunciones de la escuela como una enfermedad inmunode, peligrosísima. La idea es pensar de otro modo esa disfuncionalidad, incorporar, así como hace, perdonen la referencia a la nueva era, así como hace la medicina bioenergética que le dice a la gente, oiga no, la enfermedad no es un peligro, la enfermedad es un camino de aprendizaje. Entonces, esto sería en otro plano, invertir el problema de decir, lo que no funciona en la escuela es gravísimo y esto no tiene futuro, pero la única manera de cambiar ese pesimismo intrínseco de como hemos hecho pedagogía y sistema educativo hasta ahora, es cambiar de perspectiva. No es decir que no pasa nada o prometer que pronto se va a arreglar, sino hagamos, entendamos de dónde sale esa disfuncionalidad y cómo trabajar con ella, cómo ponerla a trabajar a favor de nosotros, incorporarla a nuestro modo de vivir, así como uno incorpora sus debilidades, sus enfermedades y debería serlo por lo menos en una perspectiva de vida ética, incorporar lo que, bueno aquello de Nietzsche que lo que no me mata me fortalece. Entonces eso sería un poco la filosofía general de este enfoque. Vamos a decir, no otra vez mire por qué la escuela no funciona y llorar y seguirnos quejando, sino entender por qué estructuralmente hay unos ciertos disfuncionamientos que a los maestros nos producen malestar, pero el malestar es por no tener el mapa estructural de las cosas que han constituido la escuela y entender estructuralmente esas disfuncionalidades como un modo de funcionar. Y cómo se podría funcionar, de nuevo, aprovechando las disfuncionalidades, digamos positivamente, ya parezco doctor Linares, pero en términos teóricos ese es como el reto y tiene implicaciones éticas, o al revés, es una mirada ética que permite cambiar la rutina teórica de que esto no funciona y no funciona y que cada vez sería peor. Bueno, esa sería una primera explicación a ese párrafo. Por ahora. Bueno, le quedó una preguntita. No, agregaría de pronto que si puede uno, entendiendo lo que Juan le quiere decir con respecto a que el maestro tiene que empoderarse y diversificar, la verdad, no es la verdad en tanto a los contenidos que maneja propios de su disciplina, sino empoderarse frente a las prácticas pedagógicas, a su quehacer como maestro y mirarse y hacerse cuestionamientos permanentemente y tratar de hacer eso una investigación. Me parece que sería la explicación que entendí yo en términos de por qué eso tiene que ser como una política del saldo. A ver, en la clase pasada hace 20 días, con Rafael, hablamos de un poco, yo dije que nunca, yo creo que se oye. Yo creo que también la atención. Sí, se oye bien. Entonces, pues sí, vamos a hablar de Foucault, la cátedra iba a hablar de Foucault, en mi vida había leído Foucault, decidí que tenía que leer a Foucault, leí vigilar y castigar y maravillosamente creo que entendí, creo, que no estoy muy seguro. Entonces, después de leerme este texto, de los usos de Foucault para la práctica pedagógica, la verdad quedé más confundida, porque si uno lee vigilar y castigar, está muy lejos de poder hacer un modelo de análisis de las prácticas pedagógicas, que es lo que se muestra, eso fue lo que yo entendí, no sé, estoy especializando seguramente, no me importa, especializar es buenísimo. No es lo único. Pero no entiendo cómo desde Foucault uno pueda construir este modelo que usted nos presenta en este texto para hacer un análisis de las prácticas pedagógicas y desde este modelo visualizar o vislumbrar las contradicciones que se dan en ellas. Entonces, quedé más confundido. Bueno, esa es fácil, en principio. No, no entiendo el modelo, la verdad es dónde sale, por qué sale, por qué eres de Foucault. Bueno, ese es el tema de la charla, entonces vamos a irlo organizando por partes, pero la respuesta corta y práctica sería esta. Técnicamente, el trabajo que iniciaron Olga Lucía y Alberto, esto es un dato bibliográfico, pero pues estamos en la academia y de eso se trata, comenzó con la lectura no de vigilar y castigar, sino de la arqueología del saber. Y su respaldo es el libro endemoniado de entender qué es las palabras y las cosas. ¿Por qué razón? Primero porque llegó primero, les había contado que vigilar y castigar llegó más tarde a Colombia, a Medellín, y afortunadamente, porque, y también muy corto, vigilar y castigar es un momento del análisis de Foucault, que, por decirlo breve, hace énfasis en el análisis de las relaciones de poder. Y cuando trabaja la escuela ahí, la pone en el mismo plano estructural de funcionamiento, de nada menos que la cárcel, el cuartel, la fábrica, la clínica, el orfanato, todas las instituciones del cierre disciplinario. Y pasa como le pasó al marxismo, que tuvo un marxismo vulgar, y hay un Foucaultianismo vulgar, lo digo con todo el respeto, del vulgo, que, digamos, tiene unos análisis brillantes de la escuela Foucault, vigilar y castigar, pero si tú lo ves, es un análisis, y ahorita, más adelante, la pregunta es muy buena, igual de buena que la anterior, pero en otro plano, en el momento en que llegue la charla a mostrar cómo incorporamos esa parte del análisis de Foucault de la escuela como una institución disciplinaria, se los mostraré. Pero tenemos la pregunta sobre la condición del maestro como intelectual de la pedagogía, y de la pedagogía como saber, y su relación con las ciencias, que es el tema clave, no viene del Foucault de vigilar y castigar, que hace énfasis en la parte disciplinaria, es decir, la que los tiene a ustedes y a mí, sentaditos juiciosos, aquí en estas sillas, este diseño de hace cinco siglos, que sigue funcionando perfecto para mantener la posibilidad de una clase, es decir, el lado técnico de la escuela, el lado técnico en el sentido de la organización del tiempo y los cuerpos, sino que, como la lectura primera fue sobre de la arqueología del saber, es decir, ¿qué pasa en el saber?, eso ya no está presente en vigilar y castigar, eso se entiende con el Foucault, el Foucault que se pregunta por cómo se da la constelación de saberes en una sociedad que hace que unos que tienen el carácter de científico, subordinan a otros que tienen el carácter de técnico y excluyen a otros que tienen el carácter de popular o de esotérico o de supersticioso y construyen la jerarquía de saberes. Entonces, la respuesta para la condición de la pedagogía en la escuela moderna viene de la parte epistemológica de Foucault y después la conectamos, eso es lo que pretendo hacer, con la parte disciplinaria y organizativa. Y ese es uno de los temas centrales que nos permitió hacer un descubrimiento que ya se lo sacó, digamos, uno de los aportes interesantes de nuestro trabajo y esa es una de las primeras no contradicciones, me gustó que usaras ese término porque me permite corregirlo. Es decir, disfrutar de la diferencia entre contradicción y tensión, que es el término que usamos en el texto. Yo expresamente no uso el término contradicción, que viene de la dialéctica marxista, la contradicción tiene una tesis, una antítesis y una síntesis. La tensión es un concepto parecido pero distinto. La tensión requiere siempre de la presencia de dos polos y un juego entre ellos. Por eso, las disfunciones en el artículo las proponemos como tensiones constitutivas de la escuela y ahorita vemos una. La tensión constitutiva es... ¿Cuántos...? ¿Ah? Teoría práctica. En el caso de la tensión constitutiva siempre habrá una concepción de teoría exigiéndole al maestro una realización de cierto tipo de práctica, no una, tres por lo menos, y ya entraremos en ese tema. Segundo, por ejemplo, ¿cuántos maestros se necesitan para que el proceso pedagógico de relación interpersonal sea eficiente, eficiente, esa palabrita, sea pedagógicamente productivo? Esto es una conferencia que puede resistir 200, 500 mil personas. Es un formato donde a más número de personas, más desaparece la individualidad o la singularidad. Porque ahorita son individuos, un individuo es un cuadrito de una cuadrícula, esto es un individuo, es un miembro de una especie, esto es individuo. Persona, esas son las que van desapareciendo. Pero aquí son individuos porque acá no tienen un lugar idéntico al de los otros. Y eso es lo que hace la escuela desde esa perspectiva técnica. Ya volveré sobre eso. Entonces trabajamos con tensiones constitutivas y esa concertación constitutiva nos permite, para ir cerrando preliminarmente la respuesta, el paso del análisis de Foucault, del saber a el funcionamiento técnico de, como lo llamamos en algunos momentos, de la máquina escolar, o sea, como la institucionalidad y la organización. ¿Quién más te complementaría? Porque yo creo que todavía falta un trícito para contentarte. Porque la respuesta que empezaron a encontrar, avanza en eso de la Universidad de Alberto, era, la sociología decía, es que la escuela es un aparato de reproducción del sistema dominante. Y es natural que el maestro entonces sea el agente de la reproducción del sistema dominante. Eso es cierto, pero totalmente desesperanzador para el maestro y para la pedagogía. Nuestro destino como maestro será siempre ser eso. Eso, lo que permitía en ese momento el trabajo de Foucault sobre la constitución de los saberes y los, lo que llaman los regímenes de verdad, es decir, cómo se construyen las verdades que aceptamos y que en la escuela reproducimos y producimos, daba una salida distinta. Decía, la condición subalterna del maestro y la pedagogía no vienen de ella misma, ni del maestro ni de la pedagogía, de ellos mismos, sino de la distribución de los saberes en nuestra sociedad occidental. Y así como, ellos no lo dicen, pero pues, se puede hacer la extrapolación, que así como en la Edad Media la filosofía era la anchina, la sierva de la teología, la pedagogía nace como la sierva de las ciencias, de las disciplinas, ¿sí? Y entonces la pregunta, Foucault fue el que permitió a unos maestros de facultad de educación, es decir, el problema es que aquí en las propias facultades de educación se reproduce y eso no es culpa ni del señor Recano, ni del director de departamento, ni del cuerpo de profesores, ni de los estudiantes, es una estructura hecha a partir de una distribución de las disciplinas y un método que permite enseñarlas, se llaman didácticas, se llaman tecnología educativa, se llaman manuales interactivos, pero ese punto es un punto que sólo enfocó de la arqueología del saber que estudia la constitución de los saberes antes que la de la institución de encierro, es lo que ha hecho que nuestra lectura de Foucault sea no sólo la escuela como una versión de la cárcel, sino que aunque tiene una estructura similar, por aquello de poner a cada uno en un lugar y calificarlo y decir que cada uno debe ir corregiéndose, pero no es lo mismo, por supuesto, en la cárcel que en la escuela. Por la escuela circula saber para producir más saber, por la cárcel circula, digamos, la idea de que alguien se rehabilita por ese encierro. Entonces, aunque la forma que describe en vigilar y castigar Foucault sea análoga, no que es idéntica, pero análoga a la fábrica, a la cárcel, al cuartel y a la escuela, eso no condena a la escuela a ser una cárcel, porque lo que circula por ahí es el saber pedagógico y el saber de las disciplinas. Y el primer Foucault, repito, el de la arqueología, es el que nos permite pensar la especificidad de la escuela como una institución de saber, distinta a la institución de curación o a la institución de rehabilitación penal, etc. ¿Vale por ahí un poco? Pero entonces entendiste mucho más lo que te dije, porque la pregunta es certera. Si, si los Foucaultianos se supone que deberían decir que la escuela es un sitio de encierro, no somos esos Foucaultianos. Eso lo ponemos y ahorita lo veremos, si yo mismo me dejo, veremos en qué lugar de todo el funcionamiento tensional de la escuela ponemos ese pedacito del panopio. ¿Vale? Mi inquietud también viene a lo siguiente, tampoco vengo de disciplinas de ciencias sociales. Y entiendo, o lo que entendí del artículo, es que se pretende desde una perspectiva genealógica y arqueológica entender la forma de producción de las verdades de las prácticas pedagógicas. Sin embargo, me pareció, me inquieto, que para mostrar las tensiones que hay detrás de esas prácticas, se apele a las oposiciones binarias del cuadrado semiótico de Grey Mass, y entonces me queda la sensación de que se busque un marco lógico para poder hacer evidente, desde una perspectiva arqueológica, genealógica, unos modos de producir ese saber. Digamos que esa es la inquietud que me quedó. ¿Y usted no viene de las ciencias sociales? Me está haciendo trampa. Pues ya está hablando de autores de alto refinamiento técnico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Rafa? ¿Está funcionando? Sí. Estoy un poquito más cerca aquí de esto. Ah, es que no quería grabarme. No, pero no se me está en suerte. Bueno, esa es una pregunta súper técnica, que también tocará mirarla al final, y no es necesario que todos lo comprendamos todo en eso, porque, a ver, dicho en términos muy escueleros de la universidad, clasificando autores, Foucault es clasificado como postestructuralista, y Greimas es estructuralista. Bueno, Greimas es uno de los creadores de una disciplina que cada día me fascina más, y en la que quisiera zambuller, o en esta, desaparecer en ella, la semántica estructural. Para la historia ha sido, en mi caso, un descubrimiento, y me ha permitido pedagogizar a Foucault. Porque, en términos teóricos, vienen de la misma matriz, Foucault también viene de la matriz estructuralista, sobre eso habría discusiones teóricas, filosóficas, muy fuertes, pero no importa, digamos, si uno no está montado en la epistemología estructuralista, no entiende cuál es, a decir, valga la redundancia, la estructura del análisis Foucaultiano en sus distintos noventas. Pero bueno, insisten que el problema no es Foucault, sino el maestro en la pedagogía. Pero igual, las herramientas para estudiarlos, hay que dedicarles un tiempo. Entonces, también cuando veamos las matrices aquí, en acción, me queda más fácil responderle la pregunta de cómo, en pensadores como Deleuze, Foucault, Althusser, Lévi-Strauss, las tensiones son esos esquemas binarios, pero ahí sí te corrijo de nuevo, porque los esquemas de la lingüística estructural no son binarios, de hecho, sino ternarios. De hecho, en el artículo hay una explicación totalmente amateur, o sea, un teórico de la semántica estructural me vuelve naco, pero es una pedagogización de cómo el funcionamiento de las tensiones es que, si esto es blanco, supongamos, no va a poner negro porque ya estamos haciendo racismo, ya estamos, su opuesto, digamos, lo no blanco, esa oposición, bueno, hay que decir primero, el descubrimiento fundamental de la lingüística es que el sentido, el significado, en el lenguaje, en los lenguajes, se produce por oposiciones, es más técnico decir por diferenciaciones o por disyunciones, es decir, para poder decir blanco, tengo que diferenciarlo de lo no blanco, además, si yo digo que lo no blanco es negro, entonces ya estoy dando mayor precisión al tipo de disyunción, ¿sí? El descontrol de la lingüística es que, como que la operación de sentido es, si yo digo que esto es micrófono, semánticamente estoy diciendo que el resto es no micrófono, para poder diferenciar, lo identifico, ¿sí? Y el trabajo consiste en qué es lo que se entiende por no micrófono. Bueno, dejémoslo con blanco y no blanco, y la posibilidad de esa disyunción es un tercer elemento, que Aritma lo llama técnicamente en semántico, pero aquí lo podemos llamar totalidad o inclusor. Blanco y no blanco se pueden oponer, hombre y mujer se pueden oponer, alto y bajo se pueden oponer, porque tengo la categoría o de color, o de género, implícita. Para decir blanco y no blanco, arrastro de inmediato la noción de color. O sea que cuando yo digo una palabra, la palabra blanco, el descubrimiento de la lingüística es que estoy diciendo al mismo tiempo que entiendo por no blanco y que tengo una noción de color. O lejano y cercano y tengo, solo puedo producir esa diferenciación porque tengo la categoría de distancia, por ejemplo, o de espacio, o de extensión. ¿Sí? Eso es fácil y muy difícil. Y entonces, la respuesta es, utilicé eso que aprendí después para producir una pedagogización, pero no solo pedagógica, es también conceptual del trabajador, no solo de Foucault, sino de muchos autores, que es muy difícil de leer si uno no ha tenido formación en el estructuralismo. Ellos ya, cuando uno lee Foucault, se supone que uno ya sabe eso. Pero Foucault no se lo va a decir. Si uno no lo sabe, cuando Foucault dice, la escuela no es ni solamente una casa, ni solamente un conjunto de saberes, sino una tercera cosa, cuando Foucault todo el tiempo está diciendo eso, está diciendo esto o esto, pero esto. así de sencillo y de complicado es. Pero, para ser maestro, uno no necesita saber eso, necesita saber cosas de otro grado de importancia y creo que había una última pregunta para poder empezar a organizar mi exposición. Dos, ah bueno, vale. algo que me ha llamado la atención que tiene que ver con el maestro cuando puede ser capaz de realizar diferentes descripciones de la escuela y hablaba de que de alguna forma se logra también cuando es capaz del empoderamiento de su saber pedagógico. La opción concreta y la pregunta concreta va con relación al empoderamiento de su saber pedagógico que se logra a través del lenguaje. De alguna manera el artículo parece estar mostrando que cuando surjan esos nuevos lenguajes de alguna manera también asistiremos a nuevas comprensiones de escuela y la opción que por el lenguaje me parece me parece válida porque de alguna manera el maestro de las cosas más difíciles que puede asistir de alguna manera a ese aspecto de quedarse en la comunicación en el lenguaje pero pareciera que no fuera suficiente ¿no? En el mundo en el que asistimos las nuevas visiones de escuela parece que dependen de otros factores más allá del lenguaje ¿no? Y uno se pregunta de alguna manera si es suficiente pensar la escuela solamente a través de ese visor. Yo estaba tranquilo con la primera parte de la pregunta pero el final es una pregunta que supongo que todos nos hacemos detrás de este artículo mi pregunta es un poco esa la primera respuesta es el lenguaje no es solo lenguaje es como le voy a hacer trampa para decirle el lenguaje no es solo carrera ¿sí? El ejemplo que siempre pongo para explicar la noción de discurso o mejor de saber de Foucault que nos permitió tener una visión más rica del concepto de pedagogía es decir para pasarle la idea de pedagogía como disciplina o técnica sobre todo técnica y para tratar de pensar la pedagogía como saber y es que ese es el reto decimos pedagogía y decimos pedagogías de muchas cosas en un mundo donde cada vez menos tú lo dices los maestros lo experimentan la pedagogía como un lugar donde pensar las relaciones de enseñanza y aprendizaje se está asfixiando está teniendo cada vez menos aire es decir esto es una quijotada reivindicar la pedagogía ahora es una lucha política a tu pregunta es una lucha política porque todas las condiciones siguen acentuando la idea de que distintos modos de técnicas son lo que la escuela necesita ahora y no necesitamos ni hay tiempo para sentarnos y después leer acumenio eso está pasado eso es viejo eso no es moderno pero ya saben que es moderno por lo menos no les interviene el tiempo si algún día se animan a leerlo no van a entender nada porque es un moderno con un lenguaje de otra época pero los problemas de que hacer con un estudiante y con el saber están ahí ya planteados y planteados de tal forma que la máquina escolar que diseñó Comedio es esta misma que tenemos aquí en este instante la que nos permite estar aquí entonces cuando yo digo uso esta imagen de la misma escuela de este mismo acto para tratar de explicar que discurso y lenguaje no son solamente carreta cuando digo este acto pedagógico un señor hablando aquí y un grupo de personas callados bueno un chiche de algo básicamente porque no pueden hablar tomando nota ese formato que es un modo de relación con la verdad ¿sí? un modo político de relación con la verdad no es solamente carreta que me tiene a mí de pie aquí y que nos tiene a ustedes sentados ahí y van a si hago una pregunta van a decir pues estoy invirtiendo mi platica en una maestría o en un pregrado ¿sí? y voy a salir con un título la Universidad Baja Veriana es una institución respetada yo quiero ser mejor y quiero sacar mi familia adelante a mí me interesa el saber y la investigación ¿sí? el Estado colombiano todas esas fuerzas están operando al mismo tiempo en este acto que no es simplemente el que yo hable y ustedes escuchan sino que nos tiene aquí a todos y pueden coger desde el último átomo y desde la evolución hasta la razón de hace media hora para entrar o no entrar a esta conferencia todas esas son fuerzas en el lenguaje en la relación pedagógica entonces uno el lenguaje no es solo carreta y pues sabemos que los lenguajes son verbales pero son gestuales son icónicos son de distribución espacial porque este saludo está pintado de blanco y de rojo y alfombra azul alguien estudió que eso psicológicamente producía mayor concentración o no lo estudió y entonces estamos aquí con ese rojo así son ejemplos que parecen muy banales pero que muestran que el acto de habla de la pedagogía el lenguaje no es solamente y eso es un poco lo que el lenguaje vamos a mostrar el lenguaje no es solamente está muy desajustado no es solamente palabra entonces palabra en el sentido de carreta y por lo tanto sí estoy de acuerdo que es un cambio en el lenguaje pero si uno entiende el lenguaje como una disposición de fuerzas materiales donde las palabras tienen un tipo de fuerza específico al lado de otras fuerzas como las económicas las afectivas las sexuales las colectivas ¿sí? ¿me explico? la palabra toma parte de esas fuerzas y por eso digamos un cambio de lenguaje es esto que estamos haciendo aquí ¿cuándo se esperaban ustedes que la conferencia iba a empezar por ustedes y no por el conferencista? pero ahí espero se están cambiando cambiando otras fuerzas aunque el formato escolar comeniano la máquina comeniana la llamarían algunos de mis compañeros investigadores siga siga funcionando y no no hayamos encontrado hasta ahora aparentemente una mejor solución a pesar de sus múltiples defectos la respuesta es más compleja vamos a tratar de volver a ella al final tampoco se trata de volverla a pedir al maestro que él es el que tiene toda la responsabilidad es decir toda la culpa y él es el que tiene que empoderarse desculpabilizarse capacitarse y él va a salvar la escuela y la pedagogía y la infancia entonces para no caer ni en la idea de sólo un cambio de mentalidad o un cambio en el corazón de los maestros son la respuesta que son bastante digamos románticas y la idea es que eso que tú dijiste al comienzo más bien ser más analíticos de lo que pasa en las relaciones pedagógicas y en un sistema educativo permitirá que los lo que llaman hoy horriblemente los actores del sistema educativo digamos ganemos en conciencia pero me parece que la clave si es el maestro porque está en la trinchera y porque su saber es el saber de frontera donde se está jugando la cotidianidad de la escuela pero ese cambio no es nuevamente una carga que se le echa a los ambos al maestro y por su propia voluntad si cambia cambia todo entonces vamos a darle una vuelta a lo estructural para ver que esas tensiones constitutivas mientras este formato escolar ese de vigilar y castigar sigue funcionando hay unas tensiones constitutivas con las que los maestros tenemos que seguir jugando y haciendo escuela y pedagogía con esas condiciones tensionales del dispositivo escolar que fueron desde su origen digamos desde su nacimiento así bueno dinos dentro de la lógica binaria en la que se basa la modernidad se convierte la sistematización en una necesidad y esa necesidad parece tener una mayor prioridad dentro de esa necesidad de sistematizar se le da mayor prioridad a la tecnología para la experiencia vital a la particular a la de la persona a la de la individu y esa la modernidad pues genera claros problemas en el ámbito porque la modernidad impone la pluralidad entonces así como usted decía lo opuesto del micrófono es el no micrófono tenemos en Colombia en particular cierto porque no estamos viendo a Foucault en Francia ni estudiando los Shakespeare de Estados Unidos estamos hablando de pedagogía en un país con 102 etnias que están justamente generando el centro de fondo de atención de los medios de comunicación en este momento es decir no español significa que 102 etnias quedan con sus culturas sus lenguas su conocimiento encerradas en el no español eso me parece a mí más que una atención un miedo porque la atención es lo que uno le produce cuando va a resolver eso que enfrenta y que le produce terror pero lo va a enfrentar o sea hay tensión pero miedo es lo que le impida a uno actuar entonces yo desde mi experiencia en salud porque es que el ser y no ver significa la enfermedad existe y la no enfermedad produce un concepto de salud que ha sido muy difícil y radical de quienes ejercemos carreras en salud yo soy doctor entonces la no caries no significa que un paciente sepa hacer uso de su realidad ni va a percibir su boca como un medio de comunicarse con el mundo o consigo mismo son conceptos muy complejos y esa complejidad que impone la pluralidad y la diversidad en un país como Colombia me parece que queda sin resolver porque estamos analizando cómo sistematizar y para poder enseñar a Foucault y pues en Colombia no dudo que sea muy pertinente pero seguimos con el problema de su vida en el Cauca entonces me parece un privilegio de niños pues sí muy intelectuales muy académicos pero el país queda por fuera la realidad queda problematizada en el tablero pero irresoluble me parece pues de manera muy impertinente seguramente pero es mi intención bueno esa es una intervención para finalizar pero no no estoy de acuerdo con un final tan pesimista como ese entonces la pregunta dejémosla para redondear el problema don Rafa es cómo va el tiempo cuánto me queda de vida pero dos dos precisiones el concepto de tensión me importa que quede claro tensión pues en el lenguaje común es que uno está tensa es decir engarrotado en un sentido más más bloqueado paralizado etcétera no aquí tensión es la idea de que en la vida y tú que vienes de las ciencias de la salud la vida se sostiene por tensiones es decir para yo poder estar parado aquí necesito un mínimo de tensión en el sentido físico de si estoy muy relajado o si estoy demasiado estresado no la tensión es un equilibrio entre 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 polvos ¿si? claro cuando la tensión es demasiada o cuando es muy pequeña se producen los dos efectos de miedo hasta la muerte o de parálisis igual ¿si? o silencio eso porque el concepto de tensión me parece importante que ese sí sea incorporado en el pensamiento pedagógico porque tensión significa aceptar el carácter complejo doloroso de la realidad y te respondería también de modo contundente e impertinente como tu pregunta la realidad es irresolumbre la realidad justamente eso que llamamos realidad no la puede resolver ni a uno en el tablero aquí ni el otro con el arma en la trinchera pensamos generacionalmente unos resolver el asunto con el cambio de corazón y otros con el cambio de sistema por la fuerza y en vez de resolver la realidad la hemos vuelto más espesa entonces la esperanza es que el saber y bueno como nos enseñó Kant la realidad es una maraña indescifrable la realidad eso que está allá en realidad es una incógnita y lo que nosotros podemos hacer como humanos es lanzar hipótesis para trabajar cosas hipótesis más comprensivas o más pobres sí pero es sólo la riqueza del pensamiento una cosa es que uno lo haga en la universidad y a la universidad se quede en merecer esos modelos de acuerdo no podemos quedarnos amenazados en los modelos pero sin pensamiento la realidad va a ser siempre una maraña que no no va a tener ningún lado por donde entrar hay que pensarlo sin pensarla si tú la piensas te lanzas contra la realidad te sacrificas vanamente pero eso es mi opinión en este momento y es más larga para discutir entonces creo que me tienen que darse varas para tratar de 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 hacer la charla con esta rápida vale sí con este primer diálogo hemos hemos aquí eres tú empieza desde el comienzo Bueno, esto lo pasamos, pero digamos, lo de mapas nocturnos, que es totalmente fusilado del maestro Martín Barbero, es la misma idea un poco de la disfuncionalidad. La realidad es una cosa oscura, densamente oscura, y lo que podemos hacer es prender lucecitas para auscultar la tiniebla. A diferencia de como los profesores ilustrados nos enseñaban, la razón es como un sol que ilumina todo, y aunque la realidad tiene unas pequeñas sombras, pues las sombras no son un problema, es decir, la razón siempre puede saberlo todo. Aquí decimos, no, somos modestos, lanzamos mapas para iluminar zonas, pero disponer de esos mapas nocturnos, son instrumentos más interesantes de navegación, sobre todo porque la luz del día, dice Martín Barbero, elimina muchos matices. La idea de que uno está prendiendo lucecitas hace que, aunque haya penumbra, lo que uno va iluminando va teniendo sentido. Esas son metáforas que uno utiliza a veces para... Ya hablamos de lo de la disfunción, es nuestra estructura mental, dice sistema igual orden y horror desorden. La idea es, para poder cambiar el chip del lenguaje, de la pedagogía, la primera cosa sería cambiar el chip y decir, no, un sistema tiene entropía, dicen los físicos, un sistema produce su desorden y si pasamos de física a la del caos, son más radicales. El orden es una pequeña isla en un océano de incertidumbre, digamos de posibilidades, incertidumbre en el sentido de muchas posibilidades. Entonces, pasemos rápido a esta parte que ya discutimos. Sí, también. Este, bueno, producimos saber histórico-crítico. Histórico porque ya les mencioné uno de los efectos de pensar que lo moderno no es solamente el último... No, 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 no. No, 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 no.